...como toca Castillejo, Madrigueros en tiro... ...se marcha fuera de solo Castillejo... ...en una gran combinación al primer toque... ...en Sarau y recorta Alapón, el centro seco... ...a las manos de Sergio Seco... ...el centro desde la izquierda del Sosek y Boca... ...atención a Emerson en la falta de Emerson con la derecha... ...goooool... ...de la broma... ...se adelanta... ...Emerson encarando a Bruno, Emerson en el área... ...Emerson tira a Senjo, pone a Manu Trigueros... ...quién entra desde la derecha... ...y le va a ir a buscar... ...en la derecha... ...Cabu Castillejo puede armar el tiro, lo hace la pelota... ...Santos, viene Manu Trigueros, puede armar el tiro, Trigueros... ...la Seco puede matar, Seco vaya, regante, Seco, gol... ...goool... ...de la broma, llega al 0-2... ...la conexión... ...peligrosa, va Sansone, golpea a Nicola, Sansone... ...pueso sorprender... ...esta falta que han hecho varios jugadores recientemente... ...cuidado, Seco, Seco puede matar, Seco... ...gol... ...gol de Edin, Seco... ...goblete para el Bosnio... ...se va a dar otro más, Seco, gol a la izquierda, gol... ...gol de Edin, Seco que ha roto completamente a los centrales del Villarreal... ...el Hombre del... ...el Hombre del...